bueno aquí está lo que se le da al oro pedacito de guineo maduro con harina de maíz esto fue lo que sobró ahorita de lo que yo hice esto pero esto se mezcla con esto bien machucado un poquito de agua para que la mezcla quede así aguada luego se echa en la jeringa y se le da al oro que puede hacer la mezcla con harina de maíz un pedazo de mango maduro o papaya o lo que usted tenga ahí a mano la fruta toda fruta es buena para el oro bien machucadita si no tiene simplemente puede hacer lo que es la harina de maíz con un poquito de agua igual que quede aguadita y se le da a los loros tiernos verdad incluso ya están estando emplumados pero tan tiernos que todavía hay que darles con jeringa o cuchara como usted quiera yo se la doy con jeringa así que da calidad un pedacito de banano con harina de maíz y listo y listo bueno entonces hoy lo que hacemos al menos yo así con el dedo con la masa aquí para luego darle a lo que es el loro el cual tiene hambre si lo escuchan por ahí está cerramos bien ahí ya estamos y aquí está aquí no esperate esperate tiene hambre aquí y le damos un poquito porque no se vaya a atorar fácil 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 una mezcla de guineo con harina de trigo no se te muere un loro tierno de esta manera por hambre no se te muere un loro tierno de esta manera por hambre si no tienen fruta pues solo se le hace la masa viene del suelo con un poquito de agua y queda bien queda el suelo ¿verdad? y así que no se muere el oro de ambos a un cuember le gusta le gusta bastante porque es la masa con banano que marcamaro de abajo tengo yo pues por ahí me comentaron eso es lo que le daba al oro yo de comer entonces se le puede dar una mezcla de papaya madura guayaba cualquier clase de chuta bastante lleno pues obviamente que me chucase la masa y se le dan una jeringa ya que yo no come solo yo lo dije este me salió un poco aragán quiere comer solo ven 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 ahí ando a los miembros ya se quiere ir así es la figura ahí ya no quiere ya está y él ya no quiere ya y le cuento que ahorita casi me lo cojo un gato si le tiro por poquito en el video no sé si se dice harina de trigo como es harina de trigo es harina de maíz si le damos harina de trigo se nos mueve es harina de maíz que se llora la mezcla harina de maíz con un poquito de papaya si tiene o harina de maíz con banano o cualquier otra fruta pero si no tiene fruta pues simplemente se le hace la harina de trigo con un poquito de agua se le da media aguadita y se le dan las harinas es todo simple no es harina de trigo es harina de maíz maíz verdad así que ya saben no le voy a dar harina de trigo porque se nos puede morir largo no le voy a dar no le voy a dar